¿Alguna vez tuviste que decirle a alguien en inglés yo te aviso y no sabías cómo decirle? Bueno, en este video vamos a verlo. Hay muchas formas de decirlo, pero en este video te voy a enseñar cuatro. La primera es I will let you know o abreviado I'll let you know. ¿Qué significa? Literalmente eso. Yo te voy a dejar saber, yo te voy a decir después, yo te aviso. Otra forma que podemos usar es I will get back to you o I'll get back to you. Get back to you significa yo me voy a volver a contactar con vos con la respuesta. Entonces es eso, yo te digo, yo te aviso. La tercera forma que vamos a usar es I'll keep you updated o I'll keep you posted. Y eso significa lo mismo, o sea, I'll keep you updated es te voy a mantener al tanto o te voy a mantener al día. Y posted es lo mismo. Y la última forma que esta es un poquito más formal así que está buena para cosas del trabajo como emails y esas cosas es I'll inform you at my earliest. I will inform you at my earliest. Esto significa yo te voy a informar lo antes que pueda o lo antes posible. I will inform you, te voy a informar, at my earliest. Earliest de lo antes posible, lo más temprano que pueda. Bueno, ahora déjanos en los comentarios cuál de estas cuatro frases te parece que vos usarías más. Si este video te sirvió, puedes ver nuestro video que tenemos sobre tres formas de agradecerle a alguien en nuestro Instagram Inglés con Fluency TV. See you next time.